Curiosidades y anécdotas Curiosidades y anécdotas hay muchas, y aquí las compartimos. De el pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval, dos emprendedores y empresarios, 120 y 121. En 1921, Henry Ford llegó a afirmar que la vaca debe desaparecer. El industrial, siempre iconoclasta y muy original en sus ideas, propuso que la leche fuera fabricada sintéticamente, ya que consideraba que las vacas eran unos animales inútiles y sucios, como bien sabía él que las había tenido que ordeñar durante años en la granja de su padre, en la que se crió. Para él, la vaca simbolizaba la pereza, y una vez la describió como la máquina más tosca del mundo. Los científicos de los laboratorios de Ford fueron instruidos para encontrar sustitutos de los productos cotidianos, porque el jefe estaba convencido, aunque fuera irracionalmente, de que si desaparecieran todas las vacas, no volvería a haber guerras en el mundo. Como prueba suplementaria de su originalidad de pensamiento, Henry Ford también estaba convencido de que la soja era una materia prima muy prometedora. Tan seguro estaba Ford de que la soja podía ser convertida en un gran rango de productos con valor comercial, que apareció una vez en una convención con todos sus atavíos, excepto sus zapatos, producidos a partir de la soja. Y mañana seguiremos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues te espero.